Yo soy estudiante y trabajo. Soy socio en una empresa que trabajamos con software libre. Bueno, voy a ir resolviendo algo sobre eso. Yo esencialmente soy un activista. Yo tengo, si quieres ver, una fe en que el software libre puede agarrar y hacer este mundo mejor, un mejor lugar. Un lugar más abierto, un lugar más humano, un lugar con más accesibilidad al conocimiento. Entonces, bajo esa misma convicción yo hago todo lo que sea actividades para posicionar el uso del software libre. O sea, hacer software libre, estudiar, promocionarlo, hacer eventos, todo lo que tenga que ver con eso. Casi siempre, que debe ser el 99% de los casos, por comunidad. Nada con las universidades, ni instituciones, nada formal. Mi trabajo de todos los días es usar software libre y vender software libre. Pero como personalmente, mi afición es eso, promoverlo. Obviamente, cuando viene un modelo económico aquí se impone, también se imponen las ideas. Y también se impone el software, los productos, una forma de hacer negocios, se imponen muchas cosas. Entonces, normalmente todo el mundo conoce y todo el mundo debe usar es Windows. Y no es una cosa rara. No es porque la gente haya decidido en Latinoamérica que Windows o Mac van a usar Windows. Sino porque simplemente era el producto que nos llegó, la economía que nos llegó. Entonces, el software libre es ahorita, en este momento, una cosa casi subversiva. Pero siempre estamos ganando espacios. Y estamos ganando espacios en lugares que no creímos que íbamos a ganar. Las universidades, por ejemplo, es un lugar donde nacen bien naturalmente. Porque el software libre implica desarrollar ciencia. Usar Windows, utilizar Mac, utilizar esas cosas propietarias, implica desarrollar un ámbito consumista. Entonces, no puedes hacer ciencia con la McDonald's o hacer ciencia con la Coca-Cola. Haces ciencias con el té de Coca, hace ciencias con los libros, hace ciencias con cosas que puedes utilizar y aprender de ellas. Entonces, la universidad ha sido fantástico. Y ahora, muy recientemente, estamos con el Estado. El Estado está con una intención, una intención de tomar esto. Hace muy poco, más bien que ustedes, si es muy poco adelantado o no, pero el Ministerio de Presidencia estaba en el proyecto de realizar e implementar por completo. O sea, que no haya una sola computadora que tenga software privativo. Podría parecer muy lindo y muy socialista, muy este, ¿no? De que todo el mundo con el conocimiento, todo el mundo gratis. Pero también fue una razón muy económica. Gastaban algo así como 900 mil dólares al año en licencias. La comunidad es inmensa. Yo me podría quedar horas. Mirar a qué horas. Hay proyectos que son maravillosos. Lo que me han llegado últimamente ha sido, hay una comunidad, Sol Mujeres, software libre por mujeres. Si entran al sitio solmujeres.org, y tienen un proyecto maravilloso. Yo siempre he pensado que las chicas tienen un tacto más humano al asunto de hacer un proyecto. Entonces, mientras otro chico estaba haciendo un renderizador de capas, de tres dimensiones, algo por el estilo, ellas estaban haciendo un sistema operativo para ciegos. Y lo implementaron en el Colegio Manuela Gandarillas. Y literalmente, a la gente le cambiaron la vida. Utilizaban un software JAWS en Windows, que funcionaba bajo licencias, que no funcionaba para explorar, que no podía escribir correos, podía hacer cosas básicas. Y valía 300 dólares por cada computadora. Y la gente tenía que comprarlo. Porque justamente de eso no hay cracks, no hay cereales, porque no es muy comercial. Entonces, la gente no se dedica a hacer eso. Entonces, ellas hicieron eso poco a poco, inventaron uno. Tomaron una distribución boliviana, que es otro proyecto, Bolivia OS, Bolivia Operating System, que es un sistema operativo con sabor boliviano. Y tomaron ese proyecto y lo hicieron usable, accesible. Esto es una balanza, en realidad. El software privativo y el software libre, a veces, como muchas cosas en el mundo, se puede comparar con el fútbol. El software privativo es una forma de vender pelotas y ganar dinero por vender pelotas. Y el software libre es jugar fútbol y ganar dinero por jugar fútbol. Entonces, la otra forma es más divertida, es más amena, es más humana. Comparte con otras personas. Entonces, el simple hecho de compartir ya es un aliciente. Yo he aprendido muchísimo con el software libre, no solamente de cosas técnicas, sino cosas humanas. Me refiero a poder comunicarme, a poder ejercitarme. Y eso es un aliciente para quien sea. Todos pueden encontrar una solución que tenga que ver con tecnología y con software libre. Todo el mundo puede encontrarla. Desde hacer una pequeña página web hasta poder agarrar y poder manejar, no sé, maquinaria. Entonces, todo pueden hacerlo. Siempre hay formas de agarrar e involucrarse. Cualquier persona, cualquier oficio, cuando uno está usando software libre, uno está adquiriendo ideas. Eso sirve, pero de formas maravillosas. Yo creo que es aliciente, pero por sobre todo. Porque después hay que económico, que moral, que legal, que un montón de cosas que son. Y siempre lo dicen. En cualquier conferencia software libre les van a decir eso mismo. Pero esto de compartir, realmente usar el concepto de comunidad es fuertísimo y es revolucionario.